Bien, lo que vamos a trabajar hoy día es aplicación de la primera ley de la termodinámica en sistemas abiertos, que es un poquito distinta de la primera ley de la termodinámica aplicada a sistemas cerrados. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos importa, lo que les decía la clase pasada, son los valores de entalpía más que los valores de energía interna. Y aquí hablamos de flujos, y por lo general nosotros trabajamos en estado estacional. El problema, el primer problema que vamos a ver es este, entra a vapor a una turbina de flujo uniforme, con un flujo básico de 20 kilogramos por segundo, y esto sería este punto. A 600 grados Celsius, 5 megapascales y una velocidad despreciable. El vapor se expande en la turbina hasta vapor saturado a 500 kilopascales, de donde el 10% del vapor se extrae para algún otro uso, que sería este punto 2. Y luego el resto del vapor continúa expandiéndose a la salida de la turbina, donde la presión es 10 kilopascales, hasta acá, este es el punto, y la calidad es de 85%. Si la turbina es adiabática, determina el trabajo, la tasa de trabajo realizado por el vapor durante este proceso. Recordemos que nuestra primera ley de la termodinámica es Q menos, o sea, delta U, perdón, delta U es igual a Q menos W, donde nuestra, donde se considera para esta versión, porque hay otros que ocupan un Q más un W, en esta versión de la primera ley de la termodinámica, el trabajo es positivo cuando es realizado por el sistema. Ya, esta es la versión, el delta U es igual a Q menos W, le voy a borrar los puntos en realidad, porque esta versión es válida para sistemas cerrados. Cuando nosotros hablamos en sistemas abiertos, tenemos esta misma expresión, pero hay un flujo de energía asociado a los flujos de entrada y de salida por el sistema. Y entonces, cuando nosotros, primera ley para sistemas abiertos, la clase pasada la tratamos de hacer el desarrollo de cómo surge esta primera ley, la derivación, ¿cierto? Y ahora simplemente la vamos a ocupar, sistemas abiertos. En sistemas abiertos ya no hablamos del trabajo, sino que hablamos del trabajo de flecha, que es el trabajo asociado a un eje móvil dentro del sistema. Y esta versión de la primera ley para sistemas abiertos toma la siguiente forma. Q, que es el calor absorbido o el calor intercambiado por el sistema y el entorno, menos W es igual a la suma de todos los puntos de salida, considerando el M punto de cada corriente de salida y asociado a cada M punto, hay una entalpía, una energía cinética y una energía potencial, ¿ya? Y menos esta misma suma que entra de todos los flujos de entrada, a cuyos flujos de entrada también hay asociado a una entalpía, una energía cinética y una energía potencial. Y esta es la primera ley de la termodinámica para sistemas abiertos. Este es un balance de energía. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es aplicar esta ecuación a este sistema que está acá dibujado, donde no tenemos solo un flujo de salida, sino que tenemos dos flujos de salida. Del enunciado, lo importante y lo interesante es todos estos aspectos que nos ayudan a simplificar el problema, claramente. Por un lado, nos dicen que la turbina es adiabática. Si nos dicen que esta turbina es adiabática, entonces el calor intercambiado por el sistema y su entorno es cero. Por otro lado, en el enunciado nos dicen que este flujo que ingresa a la turbina ingresa con una velocidad despreciable. ¿Qué es lo que implica esto? Que la energía cinética que tiene asociado este flujo másico que ingresa es despreciable. Por lo tanto, este término de velocidad a la entrada se hace cero. El vapor se expande en la turbina hasta vapor saturado, se extrae un 10%, y si te fijas en el resto del enunciado, no nos dan algún indicador de cómo poder calcular la velocidad. Esa velocidad yo la podría calcular si tuviera, por ejemplo, un diámetro de tubería. ¿Por qué? Porque un flujo volumétrico lo puedo calcular como un flujo másico por una densidad. Y ese flujo másico por una densidad. Eventualmente, yo quisiera, puedo asociar un flujo volumétrico, una velocidad lineal, pero eso es con una velocidad lineal por un área. Y esa área tiene que ver con un diámetro de una tubería, por ejemplo. Y en este caso no tenemos algún indicio que nos permita calcular un área de una tubería, y por lo tanto no tenemos cómo calcular una velocidad, por lo tanto, para los dos flujos de salida, vamos a considerar también que estas velocidades son despreciables. ¿Por qué? Porque no tenemos cómo calcularlas. ¿Ya? Y entre inventar un valor y decir que es despreciable, el error es más o menos el mismo. De hecho, disminuimos el error si asumimos que es despreciable. Y podemos asumir que en una turbina, estas diferencias de altura entre las entradas y salidas son despreciables. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener un delta Z despreciable. Y por lo tanto, estos términos asociados a la energía potencial se van a ir. ¿Qué expresión nos queda finalmente de este balance de energía? Nos queda menos el trabajo. Es igual a la suma de todos los M puntos por H de salida. Es decir, un M punto sub 2 por un H2, más un M punto sub 3 por un H3, ¿cierto? Porque eso fue lo que dibujamos acá. Los flujos de salida estaban asociados a un punto 2 y a un punto 3. Y menos la entrada, que sería un M punto 1 por un H1. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo en este momento? Primero, identificar los flujos másicos. Que en este caso, es un balance de masa sencillo. Pese a que este curso viene previo al curso de balances de masa, podemos hacer una sumatoria de masas igual a cero y definir los valores de los flujos másicos que nos puedan restar, ¿ya? Y lo siguiente es definir las entalpías en los distintos puntos de entrada y salida del sistema, ¿ya? Entonces, primero, balance de masa. Que es básicamente la suma de las masas que entran, van a ser igual a la suma de los flujos másicos que salen, ¿sí? Esto es porque estamos trabajando en estado estacionario. Y entonces, los flujos que entran es M1 y los flujos que salen son M2 y M3. Sabemos que M1 es dato, el M2 es dato, y nos falta calcular el M3. Por lo tanto, el M3 va a ser igual a M1 menos M2. Es decir, en este caso, el flujo M1 es 20 kilogramos por segundo. El flujo M2 es 2 kilogramos por segundo. Y entonces, el flujo M3 va a ser 18 kilogramos por segundo. Aquí es importante notar que, como estamos hablando de flujos másicos, no nos importa, para hacer este cálculo, el estado de agregación que tenga cada una de las corrientes. Por ejemplo, sabemos que ingresa vapor a la turbina. Y sale, en el punto 3, como tiene una calidad, sale una mezcla líquido-vapor. Sin embargo, el estado de agregación, como lo repito, no nos interesa cuando estamos hablando de un flujo de masa. Porque el flujo de masa es válido, ya sea tengamos líquido o vapor, o sólido. Siempre la masa se va a conservar, asumiendo que no hay fugas, claramente. Bien, con eso cubrimos la parte del balance de masa. Y ahora, simplemente tenemos que identificar los valores de entalpía del punto 1, punto 2 y punto 3. El punto 1 es vapor. Vapor a 600 grados Celsius y 5 megapascales. Entonces, este, en estricto rigor, podría ser un vapor saturado, o un vapor sobrecalentado. Y para identificar eso, nosotros vamos a ver las tablas de vapor. Y en este caso, para mí, siempre es más fácil entrar a las tablas de... Ingresar por la presión, y ahí identificar la temperatura de saturación. Si la temperatura de saturación es menor que la temperatura a la que está el gas, entonces se trata de un vapor sobrecalentado. Entonces, la presión era 5 megapascales. Eso quiere decir que son 5.000 kilopascales, ¿cierto? Entonces, aquí están los 5.000 kilopascales, y la temperatura de saturación es 263,94. No sé si se ve bien el número. Sí, se ve súper. Ahí le estoy haciendo zoom con la pantalla. 264,94. Sí, y entonces, a este vapor, la temperatura de saturación es 261, no sé cuánto. 263,94. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces se trata de un vapor sobrecalentado. Y, entonces, para poder conocer la entalpía de este punto uno, tenemos que ir a una tabla de vapor sobrecalentado. Estas tablas, espero que estén disponibles en... En Canvas, son las tablas de vapor del CENGEL de termodinámica. Entonces, busco... Esta es una tabla de vapor sobrecalentado, y aquí busco... La presión, ¿cierto? Aquí está 5 megapascales. Y a 600 grados Celsius, es esta línea que está acá. A 600 grados Celsius, la entalpía es 3.666,9. Kilo Yaule partido en kilogramo. Entonces, el H1 es igual a 3.666,9 Kilo Yaule partido en kilogramo. Vamos ahora, entonces, por el punto 2. El punto 2 es una salida, ¿cierto? Del 10% de la corriente que ingresa inicialmente. Y según el enunciado y según la figura, es un vapor saturado. ¿Ya? Punto 2, vapor saturado. Y nos indican que es vapor saturado a 0,1 megapascales. Entonces, nuevamente vamos a las tablas de vapor. Y aquí hay un dato que a mí me parece interesante de mencionar. Nosotros incluso en las tablas de vapor sobrecalentado podremos encontrar los valores para la saturación. O sea, para el vapor saturado. Y eso siempre está como en la primera línea. Este punto está a 0,1 megapascales. Voy a ver si esta tabla tiene ese valor. Aquí. La presión 0,1 megapascales. Y la primera línea es la saturación. Es decir, la entalpía del vapor saturado a 0,1 megapascales es 2.675. Kilo Yaule partido en kilogramo. Ya, esta no es la forma estándar de buscar el valor para el vapor saturado, pero aprovechando que está aquí la tabla, es bueno que también sepan que la pueden utilizar de esta forma. Y 2.675. 0,1. Quiero corroborar bien. 0,1. 0,1 megapascales. El dibujo dice 0,1 megapascales, pero estoy viendo que el enunciado dice 500 kilopascales. Y acabo de notar la diferencia. No sé si tú la habías visto. Aquí previo dentro el enunciado. Voy a echarle un paso. Aquí. A ver. El enunciado dice 500 kilopascales. Entonces, aquí vamos a hacerle caso al enunciado y no al dibujo. Que me acabo de dar cuenta que no conversan, pese a que lo saqué de la misma parte. ¿Ya? Entonces, ahí quizás no vamos a llegar exactamente a la misma respuesta, pero prefiero sí, hagamos el cálculo como lo indica el enunciado. ¿Ya? Es vapor saturado entonces a 500 kilopascales. 500 kilopascales. Nuevamente. Y aquí puedo entrar por la tabla de presiones. 500 kilopascales. Está acá. Y estas entalpías deberían estar en este en este nivel. Este es un vapor saturado, por lo tanto es dos mil siete cuarenta y ocho coma uno, que es este valor que está acá. en el punto dos, dos mil siete cuarenta y ocho coma uno. Kilo ya un partido en kilogramos. Y así de fácil está definido el punto dos. Ahora vamos con el punto tres. El punto tres. El punto tres. Es. Sí. Usted subió el el enunciado, ¿verdad? Sí, lo subí a Canvas, página dice clase sincrónica, diecinueve de octubre, repaso primera ley. Ah, ok. Aquí está. Sí. Ya. Aquí está. Es que mi computador es un es un lentium. Sí. Se entiende. Bien. Ya. Y el punto tres es una mezcla líquido-vapor. Porque nos indican que el vapor tiene una calidad de ochenta y cinco por ciento. Mezcla líquido-vapor a diez kilopascales. Y con un X igual a cero coma ochenta y cinco. X siendo calidad de vapor. Eh, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ir a una tabla de vapor a los diez kilopascales y encontrar el valor del HF y el HG. El, es decir, el H para líquido saturado y el H para vapor saturado. Ambos en kilojoule partido en kilogramo. Y en la tabla a diez kilopascales vamos a encontrar la temperatura de saturación que es cuarenta y cinco coma ochenta y uno y la entalpía ciento noventa y uno coma ochenta y uno para líquido saturado y dos mil quinientos ochenta y tres coma nueve para vapor saturado. ciento noventa y uno coma ochenta y uno para líquido saturado y dos mil quinientos ochenta y tres coma nueve para vapor saturado. Eh, y cómo hacemos la determinación de la entalpía en este punto tres sería la entalpía F a diez kilopascales más X por la entalpía FG ahí está es la entalpía FG a diez kilopascales entonces esta entalpía FG también la podemos sacar de tabla que es justamente la entalpía de vaporización ¿cierto? Esos dos mil tres noventa y dos coma uno tres noventa y dos coma uno noventa y dos sí noventa y dos y dos sí noventa y dos y yo aquí Yo había calculado esta entalpía En el punto 3 Pero la había calculado mal Así que la voy a calcular de nuevo Que es la entalpía del líquido saturado Más la calidad de vapor Por esta entalpía de vaporización Y ahí obtengo 2.225,1 Y el H3 entonces es igual a 2.225,1 kJ Partido en kilogramos Sí, y con eso entonces volvemos Me repetí infinitamente Volvemos a la ecuación original Que era La voy a buscar acá y la voy a copiar Porque me interesa preservar ese signo Porque ese signo nos va a decir Si el trabajo es realizado por el sistema O sobre el sistema Bien, entonces Menos el trabajo Va a ser igual a un M.2 Que era 2 kg por segundo 2 kg por segundo Por un H2 Donde ese H2 es 2.748,1 KJ Partido en kilogramos Más la otra corriente de salida Que es el punto 3 Que es un M3 punto Que es 18 kg por segundo Por esta entalpía Que acabamos de calcular 2.225,1 kJ Por kilogramo Y a esto se le resta La corriente de alimentación O la energía que venía La corriente de alimentación Que era 20 kg por segundo Por el H1 Que era 3.666,9 kJ Por segundo Que era vapor sobrecalentado Y entonces Vamos a tener que Menos W Es igual a Menos 27.790 Kilowatts ¿Por qué? Porque nos queda Cada uno de los términos Nos queda en kJ Partido en segundo Y eso es equivalente a Kilowatts ¿Sí? Y entonces Nos queda un trabajo Positivo El trabajo es 27.790 Kilowatts ¿Qué quiere decir? Que este trabajo Sea positivo Que el trabajo Que se realiza En este intercambio Ambiente-sistema Es realizado Por el sistema ¿Sí? Y Eso se condice Con lo que yo alguna vez Les dije en clase Cuando nosotros Tenemos una turbina El trabajo Es positivo Porque el trabajo Lo realiza el sistema Sobre Los ejes móviles De la turbina ¿Alguna duda Con este problema? No, profesor Está viendo que En los videos Había La turbina Y Sí Prácticamente Prácticamente La garantía Del El Súper Vamos entonces A Detener Esta grabación ¡SúperaL